Lo Hago Andrés El underground directo de la población El chaper desde Talca de la séptima región No importa lo que hablen ni tampoco lo que dicen Cuando hablan conmigo al rato se contradicen Lo improviso de a poco, sin un tonillo estoy loco Solo en tu cuello sofoco, convierto en oro si toco Que era un completo, vayan del toco A ver si lo come deprisa o si lo come de a poco ¿Qué pasa hermano? Este es el hit del verano Somos los buenos villanos, los que no fuman toscano Hacemos el rap sin la droga y ablatamos gusanos Esto es así de sencillo y así nos presentamos El chaper, conocido en este ambiente Por ser tan original y a la vez ser buena gente Odiado solo por unos pelmazos Que juran amar al rap pero son solo unos fracasos Esto es de lolo, peña guacho, escuche esta bola Anda y pega el cobote hablando pura pesca Estamos siempre ready para ir al caserío Anda y lavando platos, perquinoa, lumbriz de vio Ahora comete, está hambriento, comete la toa Si de internet mal y ya bajaste el boca, blocoa Moleto como una astilla, saco un estoque de pacotilla Letra sencilla, creenando en una silla Así asimilo y vigilo Lo que traspasa nunca pega o al cuello Desde el yo lo veo sin de hoy, te lo deletreo C-H-A-P-E-R Somos los seres que nadie quiere en la fiesta Letra sincera virtuosa y la tuya apesta A cloaca de agua y retrete Somos piantes de la zona, los que vamos al garete Salimos a las nueve y nos entramos a las siete Alcohólicos anónimos como Don Checopete Traten de callarme, siempre escucharán mi track No me callan ni muertos como lo hace Tupac Lo hago underground, directo de la población El chaper desde Talca de la séptima región No importa lo que hablen ni tampoco lo que dicen Cuando hablan conmigo al rato se contradicen Esto es de Lolo Peña, guacho, escuche esta bola Anda y pega el cogote hablando pura pesca Estamos siempre ready para ir al caserío Anda ahí lavando platos perquinoa, lumbriz de vío La calle me ha enseñado para mí, esa es mi escuela Ahora los cabros chicos andan pasado a cucuchuela Sentado en la solera, ensayando a capela El rap de mis cerebros, déjate reírle secuela Déjate reírle secuela